Hola, ¿cómo están? Mi nombre es François Alzatellano, director del CDAN. Quiero contarles una excelente noticia. La revista VAU de la casa editorial El Tiempo destacó la labor de la institución universitaria EAN a través de su centro de innovación y emprendimiento por tener la creación de empresa como opción de grado. De esta manera, la publicación nacional resaltó las capacidades empresariales de los estudiantes EAN, que les permite asumir el reto de crear una cultura de emprendimiento y generar empresas con potencial innovador.